Conocemos Vocaloid, Utau, Sharpey, Cincy, Chebio, Candence y algunos pocos saben sobre Rocaloid y el reciente Synthby, aunque fue conocida como la Utau que se convirtió en Vocaloid. El tema del video es aquel personaje, que nació como un Vocaloid. Para Mac, hablo de Mac Nenana, un personaje que ha llamado mi atención de una forma que ni siquiera yo comprendo, hago este video precisamente para hablarles un poco sobre Nenana. Por en aquella época en que Vocaloid 2 no era más que algo que solo Japón conocía, muchos productores estaban interesados en la idea de tener un software que cantara, pero, Vocaloid solo estaba disponible en Windows, y no había un software equivalente para Mac. Siguiendo la exitosa historia de Hatsune Miku, una voz producida para el software Vocaloid 2 que se produjo solo para Microsoft Windows, Harune Kesawa se inspiró a comenzar a trabajar en algo con su propia voz. Nana se desarrolló inicialmente en 2008 como la versión de Mac de Vocaloid, una princesa Mac, para un software de Macintosh. Su nombre de desarrollo original era Macne Miku. Cuando el proyecto se convirtió en un producto serio, el nombre Miku se dejó a un lado para darle a Macne su propio nombre. A finales de 2008, el nombre Macne Nana había sido elegido y el desarrollo hacia su producción final estaba casi completo. Nana proviene del apodo propio de Kesawa Haruna de Nana. Se lanzó como el primer miembro de la serie Macne. Macne Nana, junto con una versión alternativa más barata, pero mucho más limitada y llamada Macne Nana Petit, fueron lanzadas el 28 de marzo de 2009 para el software Reason y GarageBand. Poseía 104 sonidos, mientras que la versión de Nana Petit tenía menos muestras. Los usuarios también pudieron aprovechar el estado de licencia abierta de Nana y Macne Nana Petit para usarlas en otros softwares, lo que hizo que Nana fuera usada también en Utah. Su voz inicial era algo especial, estaba claro que su tono era muy elevado. A los japoneses les gustan ese tipo de voces, y debemos entender que su voicebank solo eran un montón de sonidos, que eran utilizados como las muestras que usan en FL Studio para crear sonidos de instrumentos. No contaban con parámetros que le dijeron a los programas cómo usar cada sonido. Los que han usado en Utah se notó se darán una idea de qué pasa con esto. Este tono pasaría a ser la voz de Petit que también se convirtió en un personaje aparte, gracias a la fama que obtuvo el personaje. ¡Gracias! 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 Por YouTube no se pueden encontrar muchos ejemplos, pero hay varios, incluso uno donde se muestra a Nana en funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para celebrar el tercer aniversario, el 28 de marzo de 2012 una nueva versión actualizada denominada Magne Nana 2S fue puesta en venta, reemplazando el anterior banco de voz Magne Nana 2S se lanzó también con una voz llamada Magne Petite S2 El mismo día, ya no era una versión más limitada, era simplemente Petite estrenando su primer voice bank propio ¡Gracias! La versión 2S mejoró la calidad y se lanzó con un formato que la hacía compatible con un Tau, lo que hizo que ya no fuera necesario hacerla con versión 1 mismo, esta versión se grabó en las escalas D4, G4 y C5 Tuvo 117 muestras, más que el primer lanzamiento de Magne Nana Acompañado de un nuevo diseño para Nana y Petite Nana y Petite fueron las primeras, pero no las únicas Pronto el equipo tras los Magne, lanzaron más voces Las hermanas Coco White y Coco Black, quienes a diferencia de Nana solo poseían un tono Magne Papa quien sería el padre de las Magne, y la única voz masculina dentro de este grupo Y Angel Sasayaki que es Petite un poco más adulta y con una voz de susurro Que a diferencia de los otros Magne, su tuvo los 3 tonos y siendo también el producto con mayor precio ¡Gracias por ver el juego de sus oraciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!